El gobernador del estado Héctor Astudillo Flores y el director general para la gestión de riesgos del gobierno federal José María Tapia Franco encabezaron una reunión con los delegados federales para conocer los avances en las diferentes obras en materia de vivienda, agua potable, carreteras e infraestructura financiadas a través del Fondo de Desastres Naturales y que tienen que ver con la reconstrucción de la entidad. Durante el encuentro, el jefe del Ejecutivo Estatal destacó el apoyo del gobierno federal para sacar adelante a la entidad luego de los distintos desastres naturales, a la vez que reafirmó su compromiso para trabajar de manera coordinada con la federación. En tanto, el funcionario federal José María Tapia señaló que hay una plena coordinación y disposición por parte del gobierno que encabeza Héctor Astudillo, lo que habla de la voluntad y apertura para poder concluir los proyectos relacionados con la reconstrucción derivada de la situación de las lluvias torrenciales del 2013 y de los distintos fenómenos naturales. De igual manera, dijo que el gobernador Héctor Astudillo es un mandatario abierto, con disposición, transparencia y sobre todo con sensibilidad para poder atender los temas referentes a la reconstrucción.